¡Vamos! ¡Hm! 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 El dios que peleará en el séptimo combate Pero bueno, ya estaremos repasando todo lo ocurrido en el episodio Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y el capítulo número 54 está titulado Sustituto Hablando específicamente de lo que ya comenté Quién tomará el lugar en los dioses que dejó Buda Por cierto, recuerden que si quieren ver el capítulo completo Ya estará compartido en mi página de Facebook Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y en primera instancia, como comenté Lo primero que vemos en el episodio Es básicamente el festejo de la victoria de Buda Y un detalle interesante es que en la primera página Vemos la felicidad de toda la humanidad Y en una de las viñetas aparecen los ganadores de un concurso Con el cual se ganaron el gran honor de aparecer en el manga La verdad es que se me hizo un premio excelente Porque básicamente se convirtieron en canon Pero bueno, ahora sí, continuando con el manga Observamos como la espada que se había formado Gracias al Volunt con Zero Comienza a desaparecer confirmándonos de esta forma la muerte de Zero Además, algo que me llama mucho la atención Es como los dioses están impresionados por el poder mostrado por Buda Esto básicamente confirmaría lo que dije en capítulos anteriores Y es que Buda nos ha mostrado hasta el momento El máximo poder en el Ragnarok Efectivamente la unión de dos deidades Pero bueno, como mencioné, al desaparecer la espada de Zero Buda confirma la muerte de este Pero afortunadamente observamos como ahora todos quieren hacer fortuna De alguna manera cumpliendo el sueño de este dios Otra cosa que quiero mencionar es que en esta misma página Observamos a Jesus y posiblemente sea la última vez que lo veamos en el manga Espero que haga una aparición posterior Pero si no, adiós Jesus, disfruté mucho de tus grandes y épicas apariciones Y ahora sí continuamos con el momento ship del episodio Ya que Buda se retira mientras Brújil y Heir van a su encuentro De esta manera observamos a Buda sonreír a Brújil por haber cumplido su meta Aunque en ese momento cae debido a las enormes heridas que recibió en la batalla Y es que sí, ya al observar el cuerpo de Buda La verdad es que está terriblemente lastimado Aunque afortunadamente el servicio médico de los dioses Acude rápidamente al lugar para tratar de sanarlo De esta forma vemos una escena bastante genial Ya que Buda en la camilla afirma que la soda de sabor paletas de Buda es la mejor del mundo A lo que Brújil dice que en un futuro tendrían que ir por algunas aunque le salgan caries Así es, estamos confirmando una cita entre Buda y Brújil Miren que yo no soy mucho de shippear personajes Pero hay que reconocer que estos dos son demasiado shippeables Además otro comentario interesante por parte de Buda es que menciona que gracias a lo que acaba de hacer El objetivo de Brújil está mucho más cerca Demostrando que en parte su participación a favor de la humanidad también fue para apoyar a Brújil Por otro lado cerramos esta escena con un Buda mirando fijamente los ojos de Brújil Aunque después de eso comienza a salirle sangre por la boca demostrando lo herido que estaba La verdad es que si esta escena se me hizo súper importante y habrá que ver si en el futuro se desarrolla más esta relación Pero bueno ahora cambiamos de escenario donde nos encontramos con Belzebú El cual está quemando las evidencias de lo que le hizo a Zero Fortuna para transformarlo en Mara Así es Belzebú conoce muy bien las leyes ya que sin evidencia no hay castigo Pero en ese mismo momento observamos la aparición del dios Odín El cual dice que se dio cuenta que todo lo ocurrido en el combate fue obra de Belzebú Además de revelarnos algo muy impactante ya que dice que esta confrontación Haciendo referencia al Ragnarok es algo que ha deseado por largo tiempo Y que no va a tolerar que haya ninguna intervención Así es a mi parecer básicamente se nos está confirmando que Odín tiene algo que ver con la creación del Ragnarok Y que todo esto fue su objetivo desde el principio Como recordaremos hasta el momento los dioses griegos han caído Y al menos el primer nórdico en combatir ha obtenido la victoria Por lo que la teoría del golpe de estado o la supremacía de los nórdicos podría tener sentido De alguna manera sabemos que en la mitología Odín es el que le da las órdenes a las Valkirias Por lo que podría ser posible que todo esto sea un complot formado tanto por Odín como por Brújil y sus hermanas La verdad es que esta conspiración tiene muchísimo potencial aunque todavía no sabemos lo que pueda ocurrir Además este reclamo contra Belzebú obviamente está haciendo referencia a que tiene todo muy bien calculado Y si hay una interferencia externa en los combates es posible que sus planes no salgan a la perfección Pero bueno me encantaría que me dejen sus teorías en los comentarios ya que esto se me hace interesantísimo De igual forma observamos que Belzebú al percatarse de que Odín dice que ha esperado esto desde hace mucho tiempo Dice que suena muy interesante al parecer tratando de comprender los planes de Odín Lo cual muestra una gran molestia en este dios En un principio yo llegué a creer que Belzebú podría estar aliado a Odín Pero al parecer esto no es así Por lo que si realmente hay cierta manipulación en el Ragnarok es posible que a Belzebú le pongan un enemigo realmente poderoso Pero ahora si continuamos con el manga y en este punto vemos a Hermes El cual nos recuerda el marcador que actualmente está 3 a 3 Por lo cual efectivamente dioses y humanos están empatados Lo cual es una tremenda vergüenza para los dioses De esta manera Zeus se molesta y dice que en el siguiente combate deben obtener la victoria a cualquier costo Porque estar detrás de los humanos sería aún peor Ante esta situación Hermes también comenta que debido a la traición de Buda Ahora necesitan reclutar a un nuevo dios que se una a su bando Mencionando que no puede ser un dios cualquiera Ya que obviamente el nivel de los humanos es demasiado alto Y deben de obtener la victoria a cualquier costo Rápidamente Ares siente la tensión en el ambiente Dándose cuenta de que él es el candidato ideal para completar el bando de los dioses Aunque de primera instancia también se intimida un poco por el poder que han demostrado los humanos A pesar de esto dice que este es el momento decisivo Para que demuestre que es el verdadero dios de la guerra Y también que no se puede quedar atrás para defender el honor de los dioses Al parecer hizo todo este pensamiento en 0.25 segundos Pero justo en el momento en el que estaba listo para ofrecerse a combatir Observamos que Hades toma la decisión de participar él mismo Sorprendiendo a todos tanto a Zeus como a Hermes Ya que obviamente es muy difícil que Hades esté interesado en todo esto De esta forma observamos que se le pregunta a Hades que cuál es el motivo que lo llevó a tomar esa decisión E integrarse al Ragnarok A lo que observamos que Hades toma este objeto que tenía en el ojo y lo destruye Al parecer no era ningún arma ni nada por el estilo Y menciona que su motivo es la venganza de Poseidón Definiendo de esta forma que Hades será el séptimo dios en combatir Y bueno la verdad es que esto es algo que se veía venir La presentación de Hades no fue por cualquier cosa Obviamente él tenía que pelear sí o sí Ya que no presentas a un dios tan imponente e importante Simplemente para dejarlo en la banca Por lo que su combate era inminente Ahora hablemos de las motivaciones La verdad es que no estoy tan convencido de todo esto No sé si vayan a decir que hay un motivo más allá Pero de primera instancia él dice que es para vengar a Poseidón Esto nos estaría demostrando que de alguna manera Si había cierto cariño entre hermanos O tal vez sea por la humillación de que un humano haya acabado con uno de estos tres dioses Y ahora tiene que reivindicarse a cualquier costo Además algo que se me hace muy interesante Es que si realmente la venganza es lo que mueve a Hades Podríamos ver un conflicto directo con Sasaki Kojiro Quien es realmente el asesino de su hermano Obviamente esto no se dará en el Ragnarok Pero sí podríamos ver uno de los clásicos combates callejeros fuera del Ragnarok Se me haría súper interesante Por otro lado yo ya había hecho un video en el cual hablé de todo el potencial que tiene Hades como peleador Así que será sin lugar a dudas uno de los dioses más imponentes De primera instancia todos podemos pensar que este obtendrá la victoria Ya que no dejarías a un personaje como Hades en su primer combate Pero por esa misma razón creo que también tiene posibilidades de perder Además de que si la humanidad en algún momento tomará la ventaja debería ser en este punto Pero no lo sé la batalla que se avecina es tremendamente interesante Por otro lado el tema de Odín me llama muchísimo la atención Ya que si realmente él quiere la caída de los dioses griegos Es muy posible que intervenga o de alguna manera se le dé el poder suficiente a su retador humano Para que lo derrote Y vamos a ver si notamos cierta intervención de su parte Para hacer que Hades caiga de cualquier manera Ya que si la caída de este dios griego tan poderoso Ayudaría a sus planes de conspiración si es que realmente los hay Pero bueno de esta manera terminamos el video La verdad es que este capítulo es súper interesante Lleno de posibilidades y teorías Así que estaré leyendo todos sus comentarios De igual manera recuerden que este mes tenemos episodio doble Por lo que si en cuando tengamos el capítulo disponible Tendremos el siguiente episodio Y de esta manera terminamos el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Luis Macosta, Fanny Morales, Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Oscar, Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Sonkun Sensei, Clover AMB, Vladimir Ordóñez, Paulex29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilches, Rux B, Roberto Pedrero, J, Daniel Alvarado, Soules, Rades, Lestadalamora y Bárbara Ninao Y ahora si sin nada mas por añadir Adios ¡Suscríbete al canal!